Bien, ahora vamos a presentarles un emprendimiento que tiene un ribete social interesante. Está con nosotros Juan Carlos Snack, cofundador de Josec, una marca de prendas de vestir que tiene un compromiso social importantísimo. Aquí vamos a conocerlo. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas noches, Bruno. Preséntame tu marca, Josec. Josec es un emprendimiento social, es un proyecto que iniciamos mis hermanos y yo hace poquito más de dos años y la idea era que queríamos combinar, siempre quisimos hacer algo juntos y queríamos combinar entre los tres nuestros conocimientos en un propósito que siempre fue ayudar. Entonces es así que nace la idea de lanzar esta marca que tiene como fin intentar solucionar o ayudar a solucionar el problema del friaje en los Andes peruanos. Enfocados básicamente en los niños. ¿Lo intentar solucionar o aliviar la consecuencia del problema? Es, digamos, en la experiencia que tuvimos nos dimos cuenta que por ejemplo los niños salen muy temprano al colegio o ayudan a los padres en las faenas laborales. Entonces un poquito lo que queríamos era mejorar la calidad de vida de niños en esos momentos. Están a veces enfrentados a temperaturas extremas. Y estamos hablando de cerca de un millón y medio de niños que están afectados, que viven en pobreza o en extrema pobreza. ¿Cómo los ayudan? Entonces los ayudamos. El proyecto tiene, digamos, dos grupos de productos. Nuestro grupo principal que son las casacas. Por cada casaca que nosotros vendemos entregamos una a un niño en comunidades altoandinas. ¿Uno por uno? Uno por uno. Mira tú, ¿del mismo nivel, de la misma...? No. O sea, justamente después de las experiencias estando en las comunidades con los niños, diseñamos de una manera orgánica, porque ninguno de los tres somos diseñadores de ropa ni nada, una prenda que creíamos iba a ayudarlos a enfrentar estas temperaturas. De hecho, ese producto, que es la Josexan, es una casaca que ha ido evolucionando a partir de la experiencia de los mismos niños. Es decir, hicimos un piloto, abrigamos a 300 niños y una vez tendido el puente recibimos retroalimentación sobre la casaca y esa casaca fue evolucionando para resolver los problemas puntuales que... Claro, que abrigue bien, pues, ¿no? Sí, que abrigue, que sea cómoda. Salvando las distancias, te pones, no sé, te pones una chompa de alpaca, no te abrigue en la nieve, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, por ejemplo, le hicimos cuello alto, ¿no? Que era algo que ellos valoraron mucho, porque simplemente cerrando el cierre ya ellos abrigaban el cuello. Pero le pusimos capucha, por ejemplo, y la capucha no era algo que ellos utilizaban, todos usaban chullo. Y nosotros creyendo que la capucha iba a ser un elemento importante, terminó siendo no importante. La mutilaste. Sí, la sacamos, exacto. Está bien, claro, el mercado manda. ¿Cuánto cuesta una casaca para un niño? Bueno, la casaca para un niño depende. Lo que pasa es que el costo de la prenda lo tenemos que asociar también a la logística de la entrega, porque nosotros las entregamos personalmente. Entonces, entender que hay que llevar las casacas a comunidades a 4.200 metros conlleva ciertas logísticas y costos que no siempre son los mismos, ¿no? Pero entre muertos y heridos. Sí, en un rango de 60, 65 soles. O sea, con 65 soles le pones una casaca a un niño que le va a cambiar la vida, posiblemente, ¿no? Sí, es más, lo lindo es que establecemos ya una relación con las comunidades, porque la idea también es ver el uso y desgaste de la misma prenda y poder luego reponerles, porque finalmente los niños en estas comunidades altoandinas no mueren solo por el frío, mueren por el frío, pero porque son pobres, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, hay que entender que por ahí es que queremos hacer algo. Qué interesante, te felicito. Y esto sale, digamos, financiado con la venta de las casacas al resto del mercado. Correcto. De hecho, con el piloto que hicimos, nos dimos cuenta, en un principio, la idea era hacer una marca de casacas, pero nos dimos cuenta de que no era rentable solo casacas. Entonces, decidimos ampliar el mix de productos y hoy día tenemos, como te decía, dos grupos, ¿no? Las casacas que trabajan bajo el concepto de uno por uno. Ya. Y el resto de productos que son polos, camisas, medias, chullos. No te da para hacer uno por uno. Pero nos ayudan con el giving, con la entrega. Ya. Entonces, de esa manera podemos, o sea, digamos, lo ideal sería comprar una casaca y un polo y ahí sí ya estamos cerrando el círculo completo para poder hacer las entregas. ¿El principal objetivo es el negocio de ropa o la ayuda? ¿O ambos? No, yo creo que ambos. O sea, yo creo que... O sea, ustedes sí quieren desarrollar una marca... Por supuesto. Digamos, de reputación en el mercado y que tenga su trascendencia y que la marca sea conocida. De todas maneras. De hecho, nos hemos preocupado muchísimo en la calidad del producto porque la idea aquí es esta doble misión, ¿no? La misión de ayudar a frenar el friaje, pero también tenemos una misión de poner sobre la mesa el consumo consecuente. Hay una marca de zapatos, ¿no? Tom's. Tom's, ¿no? De hecho, Tom's nos ha ayudado un montón. O sea, Tom's ha sido una fuente de inspiración, hemos aprendido muchísimo. Con cada par de zapatos vendidos, donan un par de zapatos a un niño descalzo. Y ellos son como que pioneros, ellos han abierto camino en ese terreno, ¿no? Entonces nosotros hemos un poco estudiado bastante el modelo, hemos generado muchísimas cosas propias, ¿no? Para poder hacerlo sostenible, porque finalmente eso es lo importante, ¿no? O sea, si nosotros no ponemos sobre la mesa la idea de que existe la posibilidad de tener consumo consecuente, solidario, que tú satisfaz una necesidad propia y que eso además ayude a alguien en necesidad, es lo que creemos que es lo atractivo e innovador del negocio. No, claro, ¿no? Además, digamos que se escucha a gritos esa necesidad. Ah, no. Y además son temas medibles, son recurrentes, existen todo el tiempo. Hay una concepción con el tema de las heladas, donde todos los de Lima creemos que las heladas son las temporadas complicadas. Claro que son complicadas, pero cuando no hay heladas hay lluvia, también es complicada. Cuando no estás a menos 10, estás a 1. Claro, igual. Es igual, el frío es terrible, ¿no? Y los niños, pues, tienen unas actividades interesantes casi todas al aire libre. O sea, o van al colegio, o ayudan a los padres en faenas laborales, o juegan, ¿no? Entonces, la vida al aire libre para ellos es sumamente importante. ¿Cuál es el canal de ventas que tienes? ¿Esta marca dónde está comercializando sus productos? Nosotros lo que hicimos es, una vez terminó el piloto, desarrollamos el, digamos, el modelo de negocio, lo adaptamos. Felizmente logramos levantar un poco de fondos con un fondo de inversión que nos permitió dar un paso bastante más grande de lo que hubiera sido crecer orgánicamente. Remando solos. Exacto. Entonces, lo que ha sucedido es, nosotros hemos pasado de esta pequeñita colección de casacas a una colección que sigue siendo pequeña, pero más completa, y estamos recién lanzando para el invierno. O sea, nosotros estaremos lanzando, calculo, en junio todo. Ojalá que el fenómeno del niño no les malogre el plan. No, no creo. No hace más de un año que no me pongo casacas. Sí, sí, definitivamente por eso. O sea, el invierno pasado fue casi inexistente. Fue una primavera eterna. Es cierto, pero igual estamos pensando de que parte del trabajo de Josec finalmente está en construir confianza, construir una suerte de solidaridad en los peruanos, darle oportunidad al peruano de ayudar a un peruano, que son un poco las diferencias de Tom's. Oye, ¿y por qué no un extranjero ayudando a un peruano? Es que eso es lo interesante. De hecho, nosotros hemos planteado dos grandes formas de promocionar nuestro proyecto. La primera es exportar la idea para importar la ayuda, que es súper importante. O sea, el nivel de conciencia social que existe en países europeos, Estados Unidos, es bastante más grande que el nuestro. Parte de nuestro trabajo es generar eso aquí. Y capacidad de consumo también. Obvio, ¿no? Pero tampoco queremos dejar de lado la posibilidad de dar a conocer el proyecto para que el peruano ayude al peruano. Por supuesto. Tenemos una idea donde vamos a manejar bastante nuestras operaciones en el Cusco, que eso nos ayuda al boca a boca y con turistas poder generar una experiencia de compra linda, porque de hecho van a estar muy cerca de hacia donde llega la ayuda. Pero también se van a llevar el proyecto afuera para luego, como digo, podamos importar la ayuda. Pero localmente también creemos que con las empresas eso es súper interesante, porque creo que se pueden generar... Claro, pues hacer campañas a nivel empresarial, pues, ¿no? De hecho, y regalos de fin de año, por ejemplo, una sola idea, ¿no? Que tenga una consecuencia bastante más grande que de pronto lo que estamos acostumbrados a recibir. Claro, que una canasta con duraznos, pues. Correcto. Dime una cosa con todo el respeto, pues, a los canasteros y a los productores duraznos. E-commerce, este es un productazo para venderlo por internet y que en dos patadas salga, para no hacerte, pues, de la cadena de tiendas y todo el retail, ¿no? Sí, tenemos... Ahorita, de hecho, la página está justamente en remodelación para estar, digamos, alineada con el lanzamiento oficial que viene, como te digo, en junio, donde tenemos una plataforma de e-commerce. Ahora, entendemos también que el mundo de la ropa a veces requiere, pues, que la toques, que la... Sobre todo si no son marcas muy conocidas, que la talla, que se yo. Una de las razones ha sido que no hemos incluido dentro de nuestra colección prendas de abajo, o sea, ni shorts, ni ropedaños, ni pantalones, porque eso es lo más complicado para probarse, ¿no? Mientras que las casacas con... Claro. ...con una tabla de medidas puedes darte una idea. Más o menos, pues, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, el e-commerce es bien importante. Pero luego también hemos generado canales de ventas con hoteles, alianzas interesantes para que en los hoteles, en las habitaciones, podamos contar un poco la historia o en algunos lugares del hotel para luego generar ventas en módulos o pequeñas tiendas dentro de los hoteles. Hay hoteles que ya se han sumado a la causa de una manera súper linda y los colaboradores de los hoteles van a tener nuestras prendas. Es decir, no solo el hotel... ¿Qué hoteles? Dame ejemplos. Casandina, por ejemplo. Casandina ha entrado... Ya lo sospechaba. O sea, digamos, toda la zona sur del Perú con Casandina, los colaboradores del hotel van a tener casacas, josex, puestas. Excelente. Es como... Es un win-win bien práctico, ¿no? Bueno, es que... Además de un grupo de colaboradores súper eficiente, pero esto está liderado por Juancho Stossel, ¿no? Que la tiene recontra clara. Él es un apoyo extraordinario. O sea, el hotel en general. O sea, es un experimento. Sí, enhorabuena. Ni bien dijiste hoteles, pensé que Casandina se había sumado. No me extraña. Enhorabuena, lo felicito. Bueno, este... Necesito saber cuál es tu portafolio de productos. Hoy día, ¿qué ofrece tu marca? Polos, casacas... Sí, tenemos una colección de casacas. Son cuatro casacas. Una de las más técnicas a las más básicas. Tenemos plumas, tenemos softshell, tenemos polar técnico y tenemos algodón, digamos, policóton, ¿no? Que son tipos de sweatshirts. Luego tenemos camisas. Dos modelos de camisas. Una camisa bastante más tradicional. Igual apuntando al aire libre, ¿no? Más tipo una franela. Y camisas más técnicas con forro, con protección UV, ¿no? Que son camisas de algodón de tejido plano, pero con algodón interior que le da, digamos, más abrigo y además una protección UV. Tenemos polo piqué como este, tenemos polos estampados, tenemos chullos, tenemos medias, tenemos gorritas. Ah, tienes un súper portafolio, ¿ah? Sí. Muy bien, muy bien nutrido. Y de hecho estamos trabajando con algunas empresas, por ejemplo, una de ellas es la República del Tejido, que es esta empresa de madres tejedoras que están rescatando técnicas ancestrales de hilado con alpaca y estamos haciendo con ellos una pequeña colección de chullos, vinchas, mitones, para también ofrecer cosas locales, ¿no? Ahora, los precios son precios competitivos, incluso cuando están subsidiando esta labor social. Mira, hemos trabajado durísimo con eso, de hecho nuestro modelo de negocio es un modelo bien austero, no tenemos los márgenes y somos conscientes de eso, que el resto de marcas, y hemos logrado, creo yo, ser súper competitivos. O sea, para que te des una idea, cualquiera de las marcas que todos conocemos, por ejemplo, de casacas de plumas, que rondan entre los 800 y 1000 soles, nosotros estamos en 500 incluida la casaca de ayuda, ¿no? Entonces, hemos buscado ser súper competitivos en precio y en la calidad siempre hemos tenido como benchmark estas marcas. Oye, y el apoyo de los grandes retailers del país, este, digamos. Sí. ¿Tienes la posibilidad de vender en un Falabella, en un Ripley? O sea, nunca lo descartamos, no lo estamos evaluando en este momento porque creemos que entrar en la estructura del retail es muy difícil para nosotros, ¿no? A nivel de márgenes. Pero de repente ellos también pueden sacrificar un poco, ¿no? Ah, bueno. Claro, no te van a dar 80 metros lineales de góndola, pero sí te pueden dar una... Sí, definitivamente no lo descartamos, ¿no? Esos canales son interesantísimos, pero claro, tendríamos que ver cómo podemos ajustarlos a nuestra realidad. Evidentemente, así como funcionan tradicionalmente, es muy difícil que nosotros logremos ser competitivos con... Bueno, pero quizá intentando la consiguen, ¿no? Sí, o sea, de hecho, mi hermano, o sea, somos tres y el del medio es retailer hace años, ¿no? Sí. Y ya hemos tenido algunas reuniones y estamos viendo, o sea, igual queremos empezar a posicionar marcas, generar experiencia de compra y que la gente lo conozca, ¿no? ¿Dónde pueden ir a comprarte los millones de televidentes, millones de casacas? A ver, ojalá sean millones, sería increíble. Vamos a tener, como te digo, el e-commerce que es en www.socialheater.com. Socialheater es un término que hemos creado... Un poquito agringado para llevar casacas a Puno, ¿no? Lo que pasa es que hemos querido siempre crear la marca. Igual la página está en español y en inglés, pero hemos querido crear la marca bastante pensada en poder exportarla y que afuera la entiendan, ¿no? O sea, es un poco la idea desde el principio. Bueno, socialheaters.com. De ahí vamos a estar en algunos hoteles en Lima, hoteles en Cusco, que vamos a ir anunciando a través de nuestro Facebook, ahí nos encuentran al toque. ¿Como socialheaters también? Eh, Josec, pueden poner Josec y lo encuentran al toque. Y además vamos a... Estamos evaluando ahorita la posibilidad en el año abrir una tienda propia en Lima y una tienda propia en Cusco, ¿no? Que es, digamos, tenemos que empezar, ¿no? A vender para poder lograrlo, pero si está dentro del plan tener un en Cusco, el tema del local en Cusco es súper complicado. Estamos ahí súper atentos a... Tienes que abrir una boutique dentro de Casandina. Habla con Juancho. No, estamos, estamos en eso. Bueno, ahí ya tienes tu tienda. Para no meterte en la complicación del metro cuadrado, del vigilante, la cajera, la pérdida, la rotación, el horario, se enfermó. No, anda nomás. Habla con Juancho. Quítale ahí cinco metros cuadrados. Sí, ahí estamos evaluando. Eso va a pasar pronto. O sea, va a pasar pronto. Muy bien. No puedo menos que felicitarte, Juan Carlos, celebrando la iniciativa. Ojalá, pues, que hayan muchos empresarios con la misma conciencia, ¿no? Tan necesaria en nuestro país. Después nos estamos quejando, pero a la vuelta de la esquina están los problemas, ¿no? Y hay que solucionarlos. Esta es una forma colaborativa, impresionante, impecable, digna de copiar. Ojalá, pues, que tengamos, y que eso signifique un ejemplo a seguir, que tengamos esto como referente de primera línea para algo que es un imperativo, ¿no? A nivel empresarial en nuestro país. Felicita extensivamente a tus hermanos también, por favor, Juan Carlos. Además, ha sido súper chévere este mundo de los emprendimientos sociales. Es súper apasionante. Ninguno de los tres hemos estado ahí, ahora estamos metidos y es como... Tienes una motivación adicional. Totalmente. Y cada vez son más. O sea, yo creo que son la forma de generar un cambio real, un cambio de alto impacto, porque, o sea, tres hermanos no logramos nada si no logramos generar una especie de movimiento, ¿no? ¿Cuántas unidades vas a vender este año? Bueno, nosotros hemos proyectado llegar al 2017 con 5.000 niños abrigados. Ya tenemos 2.000 porque hemos empezado abrigando antes para generar conciencia. O sea, hoy día tú me compras una casaca, hoy día sabes a qué niño has abrigado, ¿no? Que es un poco la idea para poder generar ese valor. ¿Te llega información del niño? Sí, claro. O sea, hay un tracing... Sí, sí. O sea, nosotros tenemos una información general de la comunidad donde los empadronamos porque nosotros confeccionamos a la medida de los niños y abarcamos y cubrimos al 100% de los niños por comunidad. Excelente. Excelente. Además ya tienes un censo. O sea, ahí puedes monitorear qué cosas van a necesitar. Y aliados que nos ayudan a hacer las entregas, que es súper complejo también, ¿no? Excelente. Tienes el círculo cerrado. Te felicito, Juan Carlos. Muchísimas gracias por venir al programa. No, a ustedes por invitarme. Juan Carlos Schnack, cofundador de Josec, vino a presentarnos su extraordinario, meritorio, ejemplar modelo de negocio, donde fabrican y comercializan prendas de vestir con una trascendencia social. Ellos terminan abrigando niños que viven en las alturas, sufriendo temperaturas extremas con ellos. Tienen entonces un compromiso social que aquí saludamos, festejamos y ciertamente invitamos a copiar, señores. Volvemos tras la pausa. No se muevan.